...está aquí con nosotros el hombre... ¡Hola, Génesis! ¿Cómo estás? ¿Qué pena con esta noticia? Gorra, gorra, gorra nueva. ¿Sabes que Telenor está cumpliendo 25 años? 25 aniversarios, sí. De los cuales nosotros tenemos 20. Yo tengo 7 solamente. Yo tengo 10. Dos años con Mildred y ocho en el toque de queda. Sumándole esto, ¿verdad? Bueno, todo está bien, todo bien. Entonces, a mí me sale algo. ¿Qué? ¿Qué? Tú tienes acción, ¿verdad? 25, 20. Todo está bien. Sí, sí, tengo 20. Con el relajito no Telenor. Sí, porque tú tienes... ¿Cuánto es? Señores, vamos con las redes sociales. Sí, sí, mente. Es verdad que no tenemos bombas ni nada. Anda. Vamos a sumar. Vamos a... Sí, tenemos... Saludos, como siempre, llevando todas las informaciones importantes de nuestro portal Telenor.com.do. Recuerden seguir nuestro Instagram Telenor.com.do y también en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook. Es lamentable lo que acaba de suceder, que Roberto acaba de informar. Fuimos en el primer medio en hacer la publicación... Música. Esa es la publicación de la muerte de nuestro amigo Martín Chanel y ya que yo tenía una buena amistad con él, fuimos vecinos durante muchos años. De verdad, cuando llegué, supe la noticia, no lo creía. Mi hermana fue quien me avisó. Te publicamos la imagen de Martín, que se le había mandado a producción y todo el que conoció a Martín sabía que era un joven, un locutor sumamente alegre y más en su negocio, en su colmado, que era empresario. Muchas personas lo querían y en nuestro sector, donde yo viví durante un tiempo, era muy querido por su alegría y su entusiasmo. Tenemos hasta un video que le enviamos a la producción, él celebrando junto a nuestro amigo Master Pollo, cuando cumplió años, y se le notaba ahí la alegría que Martín siempre transmitía a todos nosotros. Y de verdad es que esto ha sido para mí, que fui su amigo y muchas personas que lo conocieron. Fue un golpe sumamente doloroso, lamentablemente. Yo que la próxima semana estrenó ya el programa de nosotros, se estrenaba el miércoles que viene, el programa de nosotros, Martín fue de los principales que me dio su mano de decir que yo podía contar con él para este nuevo proyecto que prontamente vamos a lanzar en Telenor. Y sin duda el programa que va a salir va a ser en memoria de él y va a ser más por ese entusiasmo que él tenía en los medios de comunicaciones. Pasa a su alma, de verdad, y lo siento mucho por su familia, por Orlando y toda esa familia que por muchos años uno conoce. Nada, gracias por ser así como eras, tan alegre.